La Cámara de la Cámara La primera vez que hablaba, y los que me decían que se cayeron porque se habían ganado en la casa y se tenían morir. Y ahora siempre va a ser, y si no hablabas, se sentían que se quedaran bien. Hablábamos de mí, y eso es un hecho que... ¿Y no, ¿sabes de hablarlo? No, porque si hablaba, se dice que venían los papás, que ya van a... ... a los cuales se habían retirado a los teléfonos. ¿De qué? No se han llegado, no se han llegado, no se han llegado... ¿Ya vieron? ¿Como es chico? Sí. ¿Los, o cuando dónde? ¿Cuándo lo habían visitado? Sí, lo vimos y yo estaba, estaba aquí y yo tenía el Board debase cuando había ido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.